La salud de los adultos mayores con esta pandemia y nuevamente una residencia geriátrica en Palermo con un caso positivo de la semana pasada, Valeria. Ahora hay 11 sospechosos y lamentablemente hay un fallecimiento. A la persona que falleció le están haciendo los análisis para ver si también murió por COVID. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Silvia. Ugar Teche y Juncal, otro geriátrico en la mira que ha despertado el alerta y la preocupación no solamente de los familiares sino también de los vecinos. Es el lugar donde vinimos a trabajar temprano. Ya se terminaron los traslados. 11 personas, 11 residentes en total trasladadas según sus obras sociales para distintos dispositivos médicos, hospitales o clínicas. Esto tiene que ver con, como decías, una alerta que se dispara la semana pasada cuando las propias autoridades del geriátrico informan un positivo y un sospechoso. En ese caso eran trabajadores del lugar. Se armó a partir de eso un operativo del Ministerio de Salud. Hizo el Ministerio un relevamiento epidemiológico para aislar y detectar eventualmente a los contactos estrechos. Pero en ese momento no había residentes con síntomas. Fíjate lo que pasa después. Se arma ese dispositivo para hacer un hisopado de manera generalizada y se programa para el día de ayer. En medio de esto aparece una denuncia, una denuncia anónima que obliga a un juzgado a intervenir. Estuvo trabajando la policía. De hecho, todavía, fíjate que hay un móvil a esta hora. Y entonces se programa un hisopado generalizado a toda la institución. Esos resultados todavía no se conocen. Eso por un lado. Hay más de 30 residentes en este lugar. Se hizo el hisopado generalizado tanto al personal que trabaja en el lugar como a los residentes. Esta madrugada fallece un residente. Y en medio de esta situación, en medio de la espera de los resultados, por supuesto que se traba toda esta situación porque ahora hay que saber, primero, si la persona, cuál es el motivo de la muerte de este residente, que no tenía síntomas previos. Eso no quiere decir nada. Hemos conocido montones de casos sin síntomas. Y en medio de eso, por esa denuncia anónima, se generan estos traslados. Porque 11 personas ahora sí tenían fiebre. 11 residentes que en las últimas horas empezaron a manifestar síntomas compatibles con COVID. No están los resultados. Se hizo un hisopado generalizado, decíamos. Pero por eso el alerta de las autoridades del lugar que obraron inmediatamente en cuanto hubo primer caso de un trabajador. Pero después, cuando llegó el personal del Ministerio de Salud, se encontró con que ningún residente tenía síntomas. Se activó el protocolo, esperamos ahora los resultados de esos hisopados y también la confirmación de qué pasa con estas 11 personas. 11 con síntomas ya trasladados. El resto que queda en este lugar es porque no presentaba síntomas y ahora está esperando también el resultado. A ver cómo sigue esta historia dentro de esta residencia geriátrica. Gracias, Valeria.